...que está haciendo el equipo de música, en la actualidad se encuentra en la localidad de Padre de las Casas y por supuesto que hoy día ha venido para enseñarnos también este estilo. Nos acompañan dos bailarines de la ciudad de Tebuco, nos acompañan de la Academia Rompiendo Esquemas y también viene un hombre que le pega ahí a las teclas, con todos los efectos, con todo lo que ustedes quieran. Para que también ustedes puedan disfrutar con él. Así que son más de tres años los que él lleva haciendo este tipo de música y ha querido también tener la posibilidad cierta de estar acá sobre este escenario. Señoras y señores, recibimos en la muestra costumbrista o aún, el estilo de Chicablon. ¡Gracias! 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 Buenas noches, Fakipugli, tu a mi frente, como está Fakipugli, a manos arriba, a manos arriba, hey, hey, da defender, voy yo a la vista, por favor. A mí fue un peor, se que alguien propelle, no parto de tu budo, no lo traало que te han ido, ay, tú pero. A mí es ¡Suscríbete! 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 Bueno, me presento a mi nombre, Chica Mero, yo un par de tiempos haciendo música y mostrando parte de mi disco, junto a los jóvenes de Temuco, que se llama Rompiendo Esquemas, así que eso le vamos a presentar, tratar de mostrar lo mejor de nosotros, y eso, muchas gracias. Rompiendo Esquemas 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 Que se me ha de poder sweet, que yo le pico free La dieta no sabe, me ha su papi un fin Y tú que me es mi, que mi papi un fin Que lo soñan de siempre, no hay que nunca tener que Hay otro sol del barrio, mirar el sol y así Salte de aquí no está, mi cuore fue a mí Si volveré conmigo, con un mundo querido Pero que nada ya no, salvo la fiesta No estás la amaneza, traje luna cerveza Y sobre el tiempo viene aquí Salvo la fiesta, no estás la amaneza No estás la amaneza, traje luna cerveza Y sobre el tiempo viene aquí Salvo la fiesta, no estás la amaneza No estás la amaneza, traje luna cerveza Y sobre el tiempo viene aquí Salvo la fiesta, no estás la amaneza bajando una cerveza y por el tiempo que estoy aquí canto de cien con esa me pierdes a mí hoy al que no sabe ir no quiero para mí me mira sexy hey, me baila sexy ok, bailé quiero todo te vamos a otro lado te miramos y salga me vamos a mi paus te quiero noventuras y me corto de paus te vamos mor a hacer un activo te vas a dejar olvido que no tu credited pero no santo la fiesta las pan Keny para la gente una cerveza y el sol es el tiempo y es malo las panas en la careza para la gente una cerveza y el sol es el tiempo y es aquí las panas en la caneta las panas en lacareza lágete fed la gente una cerveza y el sol es el tiempo y es aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡F ‫! ¡Gracias! ¿Qué es lo más prohibido? Mira, vamos a improvisar, Frank, ¿verdad? ¿Qué es lo improvisado conmigo en Tarima? Dale, ¿vale? ¡Que va a ir acá abajo! A ver, ¿qué dijo eso? A ver, vamos a visitar los chiquillas. La más valiente. Tengo dos machos meses por acá que quieren conocer a la mujer muy difícil. ¿Verdad? Eso es Lima, solo dos mujeres en Tarima acá, dale. Esquerra, por la esquina, vengan por acá. Vengan, vengan, no hay problema. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Chiquillas, solo dos mujeres para Patricio y Ricardo. Solo dos. El último tema nos estamos despidiendo. ¿Abajo? ¿Abajo? Dale viejo, abajo. Dale, dale ese pico. Dale, dale, dale. Improvisando. Fíjate, hola, chico. No va a estar tanto. No es improvisando de mi canción. Mejor es así, puse de fuerza. Soy de tierra, le dejó un pepazo. Pero no se muestro. Por acá, yo parque quiero. Por acá, yo vengo. Yo sigo lleno. Yo tengo dinero. Solo mi familia. Pero yo estoy acá. También puse en el recente. Por acá, ¿qué me llevo? ¿Dónde voy? Estoy mancando. Y apartidando. De la calle, el escenario. Así como lo digo. No como el trago. No es aguantar. Te divino así, ya no doramos. Te sigo de la vecina. Cuando ya le damos, ¿qué pasó? Hoy el pleno. Te divino y ya paró. No paró. Sí, pármelo. Un saludo a mí afuera. Te bailo por acá. Llegame conmigo a mi familia. Te pasaría. Te pasaría. Te pasaría. ¡Prua! ¡Ahhh! 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 ¡Ya chiquillos! Esto fue solo algo para memorizar la cosa. Y... Salimos de los salimos acá. ¡Ya chiquillos! ¡Abajo! ¡Vamos chiquillos abajo! Los quiero ver... Esto es tu mujer, ¿sabes? Los quiero ver... ¡Fale, vale, pero...! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Espera un poquito! ¡Espera que lleguen abajo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo ha gustado, bro! ¡Llega nomás! A ver, a ver está la chiquillos que me querían abajo. Ahí está, en vivo, en directo. ¡Patricio Ricardo! Les van a mirar a todos ustedes si querían. ¡Vamos perros, van de frente! ¡Súbense a mí! ¡Súben nomás! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!